Ingresó ahora, hace poquito, me refiero a Francisco Carlos. Aquí Mariano Palacio, el golazo. ¡Gol! De San Agustín. Ingresó ahora, hace poquito, me refiero a Francisco Carlos. Aquí Mariano Palacio, el golazo. ¡Gol! De San Agustín. Aquí Mariano Palacio, el golazo. ¡Gol! De San Agustín. Nos llegó Marcelo Albano y el que la tiene Juan Pisaíns. ¡Habilitadísimo Mariano Palacio! ¡Ah, estaba! ¡Habilitado! ¿Sí? A ver si se la cambian para el monito, a ver si se la cambian para Palacios. Está Mariano, está Mariano, está Mariano, la controló Palacios, Palacios, Palacios. El amague del monito, el monito, el monito, el monito. ¡Gol! De San Agustín. A ver si se la cambian para el monito, a ver si se la cambian para Palacios. Está Mariano, está Mariano, está Mariano, la controló Palacios, Palacios, Palacios. El amague del monito, el monito, el monito, el monito. ¡Gol! De San, San, San Agustín. Está Mariano, está Mariano, la controló Palacios, Palacios, Palacios. El amague del monito, el monito, el monito, el monito. GOOOOOOOL de San 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 Agustín Los Palacios y la madre del monito el monito el monito el monito GOOOOOOOL